El Ministerio de Salud Pública informa en su sitio web que al cierre del 8 de noviembre resultaron positivas 52 muestras de 8,927 estudiadas. Se encuentran ingresados en hospitales 496 pacientes confirmados por provincias. Los 52 casos se distribuyen de la siguiente manera. Vean ustedes, en Pinar del Río, 37 casos, como vemos en esta gráfica. Los casos corresponden al municipio Cabecera, Consolación del Sur, Sandino, San Luis, Minas y San Juan y Martínez. Por su parte, La Habana reporta dos casos, uno de Centro Habana y otro de 10 de octubre. En Santispíritu se confirmaron dos casos, ambos de la Cabecera Provincial. Ciego de Ávila reporta nueve contagios, todos del municipio Cabecera. En Camagüey se confirmó un caso importado en Florida. Por último, en el municipio Cabecera de Santiago de Cuba, resultaron positivos un caso importado también. En el día de ayer se dieron 41 altas. Se reportan cuatro pacientes en cuidados intensivos, de ellos dos en estado crítico y dos graves. Y no se lamenta el fallecimiento de ninguna persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!